¡Luz, luna, cuerpo de mariquí! Siempre se va sin descubrir Sol, el calor, el fuego sin abogar Tú eres la roca, yo soy el mar Siempre tú, solo tú No hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí Que ha ido todo corazón No hay nadie más Quiero vivir sin ti Vivo en una misión Pasa por mí No hay nada más Yo seré para ti Solo a ti Más mujer, esencia del amor Junto a tu vida para el mejor En el color de la vacina No son los sentidos me hacen dar ¡No dicen todos! Siempre tú, solo tú No hay nadie más Y no sé fingir si no estás Tú serás para mí Cállate corazón Hoy sin ti Vivo en una visión No sé por mí Cuánta nada Yo seré para ti Solo tú para ti Cuídense Tu serás para mí Cállate corazón Cállate corazón Hoy sin ti Vivo en una visión No sé por mí Cuánta nada Yo seré para ti Solo tú para ti Yo seré para ti Solo tú para ti Sí, tú seré para mí Cállate corazón No sé por mí No sé por mí No sé por mí Cuánta nada Yo seré para ti Solo tú para ti No sé por mí No sé por mí No sé por mí No sé por mí Sí, tú seré para ti